Por que? Hay que hay que hacer? Vamos! Por fin! No quiero mas! Solo das! Solo queda como 10 Solo queda como... Solo queda como 10 Solo queda como 2 No queda como 3 A ver! Por ejemplo, como muchas zombies ¿Qué es el video? No, no, no Creo que es un video Pues no Si me corto un poquito Ya lo que se le sale aquí Oye, o, 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 que fue mi idea Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Guouda! ¡Garrg! Som...zen... Realmente que no pongo la profunda que voy a hacer las papas Las papas ¡Suscríbete! 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 ¡Y aquí se ve! ¡Tengo un... ¡unleccionado que me tenga! ¡Ve allá! ¡Ve allá! ¡Ve allá! ¡Vete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 y como me hagan y como me hagan y como me hagan yo, 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 yo ya voy a estar muy bien así como si yo odio me dan tres me dan un poco y me hacen un poco y me hacen un poco no me toque, no me toque ajá, si me escuchas, eh bueno, si, ya me lo dije y me lo dije es que me molesta tanto no, 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 no ve también entonces ok, muchas gracias sino, no, no es la duda síguenos oja, no, no, ninguna oja, no, no ni hoja, la ni hoja, ajá, que espero no, toy, ay da, mañana oja,orthe es, lo hago No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No sé, pero para mí es que no sé. Es como que no sabe. que no se corta para decir no sabe que peor pero puede decir sí 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 te con la que estuvimos subiendo no no sabe lo peor ah pues voy a decir las prendas indígenas nada así que la vaca sino que me voy a pagar el uber me dará me dará me dará 7 por 8 de 0 y tú estás medio pinces yo no tenía no tenía sencillo salud yo le di 10 no más y medio 20 mejor ya de ahí te doy los 5 pero 15 está bien la jesito también está lejito que no sino que la jesito algunas cosas no lo tienen uber o sea no sale todo su menú hoy está llenecito hoy llenecito está la jesito llenecito creo que una cosa de mi niño llenecito están cantando bailando llenecito creo que hay mucho llenecito no le da conmigo llenecito Pueblo, paja A ver puedo, 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 pavar tu, por favor te hago No, pelear un vaso, yo lo que te lo traigo Pame la sola No, 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 no No pongo una vez No pongo una vez Ya estaba dormiendo ya ¿Qué? Mientras estaba dormiendo Dime nomás Espera voy a salir un montón ¿Te estaba dormiendo? Te golpe Ya escuché Ya escuché que no podías dormir Ya escuché que no podías dormir Ya escuché Ya escuché Ya escuché Ya escuché Ya escuché Ya sabía que no podías dormir Es que te dormí en esos tatuajes ¿Para qué me gusta? ¿Para eso te toma? No, eso es Eso es Un saludo que te tengo que tomar Siempre lo quiero Siempre lo quiero Siempre lo quiero No, no No, no También puede aguantarse No, 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 no No, no No, no No, no Vamos a salir Vamos a dar una vuelta Vamos a salir Vamos a dar una vuelta ¡Vámonos! Tres Un saludo El saludo Tres 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Vuelve? ¿Motos molestos? Se lo viene yo a través de la caudilla ¿Vuelve? Es una cosa que es para los zombies del mundo ¿Cómo es esto? Ten, ten, yo voy a usar plantas ¡Pero no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Muchas de sección! ¡Una monopo! Una garbota ¡Muchas gracias! Por que me amaban a mi, no, no ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Oh, es grande, no es chiquito Oh, yo pensé que era Yo pensé que era el primero y luego vi el video Sí, se ve chévere, pero se ven chévere los dos, pero el otro también se ve bien De verdad, te ves dos Los niños Sí, se ve bien Y este color, por el día No, 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 me refiero al primero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no una pizarra tú sí eres una pizarra no lo de míos tampoco lo de míos tampoco claro pero si te pones O sea, si te pones un show no se manda, o si, si se nota, ¿no? Si te pones un show si se nota, ¿no? Si, si te dan... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Las? 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 ¿Qué? ¿Eh? Oh, si, si, si. Eso dice... Cosa con el maíz. Cosa con el maíz. Cosa con el maíz. Cosa con el maíz. Esa culpa también. Tengo que ver ahí en el maíz negro. Oh, si se escucha, si se escucha. Si escucho que dice... Oh, idiota. Le dice algo así, ¿no? Si, ¿no? Acerca el celular, papá. Se chata. Te secuntero. No problemas con el maíz. No problemas con el mabloais. Pozo. No problemas con el mahíz. Y no problemas con el maíz. Trat Ella no belajará, famosa y al meлушocuva. Esto que le dice que... ...se haga respetado y veo respetadas. O así... Es literal. claro es el antamante también es el antamante de 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 dragas se ve que son chiquitos aquí y 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 ¡Gracias! 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 ¡Pupis! ¡Que sean lo más importante! ¡Comprendi a copy humana,ligen! ¡Litos la crisis! Y ya está listo, mira Uy, ay, por qué me quedo Me corto un montón de antiranitas acá ¡Suscríbete al canal! 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 que me importa si me pierdo ve ve, todo es que me puede hacer no me lo puedo hacer no me lo puedo hacer si no, no me lo puedo hacer 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 ¡No, no, 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 ¡Tú, tú, tú! ¡Suscríbete! 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 ¿1 volver a dormir? ¿Esto de marco, no puedes hacerlo? ¿Micro de marco? porque más sojaditos es que... ¡Ahhh! Tengo mucho nivel, pero... ¡Niverioso! ¿Dónde estábamos? Ni sabía que estaba... No sé... Pero... No sé si se complican todas las cosas... ¡Ahhh! 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 ¡Ey! ¡Ey! No tomas el corte... En la cámara verde se le va a caer... ¿Y azúcar? No tomas el corte... ¡Ahhh! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.